30 de abril. Este potro vallomapano, nacido el 30 de abril del año 2023, será consignado por Hacienda Soñador Quarter Horses para la primera gran subasta de la Asociación Mexicana de Caballos de Cala a realizarse el día 9 de noviembre, alrededor de las 4 de la tarde, antes de la final del Futurity de la Asociación Mexicana de Caballos de Cala. Este potro es hijo de Shiners Voodoo DR, Shiners Voodoo DR que ya sus hijos rondan las ganancias por casi 5 millones de dólares en distintas disciplinas y más de 4 millones en reining. Shiners Voodoo DR fue campeón del derby de la NRHA, así también ha producido caballos que son versátiles para la cala de caballo, por lo que este potro podría destacar tanto en reining como en cala. Tiene las enfermedades genéticas ya realizadas, está libre de las 6 enfermedades genéticas conocidas actualmente por el cuarto de milla, y la mamá, una de las yeguas insignia aquí en Hacienda Soñador Quarter Horses, la grulla, la hija de S.G. Frozen Enterprise, en una yegua bueno Chexinic, por lo que aquí tiene un ejemplar que puede ser un semental para cruzarle al saturado mercado de Logoner. Shiners Voodoo DR, a través de su versatilidad, de sus padres, que su padre es Shining Spark y su madre una yegua smart chicolina, y el brío, lo prendidito del O.S.G. Frozen Enterprise, y lo bueno Chexinic. 9 de noviembre se subastará este potro mapano, consignado por Hacienda Soñador Quarter Horses.